a mi perfil o a donde tenga que enviar para seguir cultivando o seguir trabajando esta relación no me acuerdo si lo menciono por ahí o no, pero ya se los he comentado en algunas ocasiones y es el tema de, a lo mejor les ha tocado ver este meme que hay ahí en redes sociales que dice estás leyendo esto mientras estás leyendo esto tienes un pie encima del otro o tienes las piernas cruzadas ¿les ha tocado ver ese meme? ¿a ti si te ha tocado Sergio? a mi no, pero he visto de que o estás leyendo, ¿quién está leyendo esto? sin calcetines, algo así algo así, y ya de repente ves muchísimas reacciones de toda la gente que está si es cierto como supo o lo que sea entonces ¿qué es lo que pasa? que el mercado, el mercado está segmentado y prácticamente por ejemplo hay dos posibilidades 50% de probabilidad de que tú tengas el pie cruzado y 50% de probabilidad de que no lo tengas o 50% de que traigas calcetines o no traigas calcetines no hay de otra es 50% de probabilidad tienes que traer o no traer calcetines no existe otra posibilidad entonces ¿qué es lo que sucede? que todas las personas que sí traían calcetines son las que reaccionan y para ellos es casi una adivinación casi parece como si les adivinaste el pensamiento pues nadie te adivinó nada es un tema de probabilidades pero en ese momento cuando tú sientes que te adivinaron el pensamiento pues es cuando se genera una conexión con la marca o con la persona que supuestamente te adivinó el pensamiento entonces ese es el tipo de reacción psicológico vamos a decir que sucede cuando nosotros logramos este tipo de conexión con nuestro usuario lo que esas personas no saben es que hay otro 50% que no conectó en absoluto porque ellos a lo mejor sí traían calcetines o no tenían el pie cruzado es decir ellos no estaban en esa temática de la cual se estaba hablando entonces ¿a qué me refiero con esto? que lo mismo pasa con los problemas si yo te digo a ti te aprietan los tenis y a ti realmente te aprietan los tenis vas a conectar con lo que yo te estoy diciendo y toda la gente a la que no le aprieten los tenis no va a conectar y eso está bien no pasa nada pero yo quiero hablarle a los que sí conecten y puedo hablarles a través de esta forma no es algo muy específico entonces bueno eso es prácticamente lo que lo que les quería comentar en esta en esta sección o en esta etapa de cómo es que se cómo es que se va trabajando ya de ahí te lo llevas a la curiosidad perdón a la iluminación y bueno pues finalmente al compromiso ¿no? al compromiso para que pues ellos tomen acción en el caso que tú quieras gracias